Integrantes de la organización 23 de octubre bloquearon las instalaciones de Ciudad Judicial para exigir al gobierno del estado recursos para servicios básicos en comunidades de Oaxaca. Este 1 de febrero, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunirá con representantes de Antorcha Campesina, quienes le presentarán su pliego petitorio. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Dinojosa, tomó protesta a la junta directiva del Instituto de Estatal de Educación Pública de Oaxaca. San Pablo Villa de Mitla, invita a su Feria Anual 2017, que se realizará del 25 de enero al 5 de febrero, donde los asistentes podrán participar en actividades culturales, gastronómicas y deportivas. San Juan Guelavía, invita a la Sexta Feria del Caribe 2017, que se realizará del 29 de enero al 5 de febrero, donde más de 30 artesanos exhibirán y exportarán sus productos.